NUEVA YORK Por eso quiero compartir un poquito de cómo fue esa experiencia porque las películas están muy bien pero no son exactamente como la realidad Algo en lo que Nueva York es distinto es en la velocidad es muchísimo más rápido que cualquier otra ciudad Por eso muy pronto te acostumbras a andar muy muy deprisa Te tienes que hacer con el ritmo de la ciudad te tienes que adaptar y seguir las olas porque si no lo haces la ciudad que nunca duerme nunca va a esperar por ti Algo a lo que es muy fácil acostumbrarse es a estar rodeado de cientos de acentos y distintas culturas e idiomas Es algo que amo de esta ciudad su multiculturalidad y lo bien que se lleva todo el mundo a pesar de lo distinto que es También tienes que aprender a moverte y que aquí las distancias se miden en calles y avenidas Aprender a utilizar el metro es fundamental porque es la mejor manera de moverse por la ciudad Utilizar el metro es muy barato y muy fácil Uptown, downtown, local y express son las cuatro palabras fundamentales que has de aprender Es rápido, funciona a las 24 horas y es muy accesible Eso compensa la suciedad que pueda tener lo viejos que sean los vagones O que Nora apunta a donde caben dos, caben tres y veinte y hasta treinta más Lo que adoro de vivir en Nueva York es que lo de que es la ciudad que nunca duerme es absolutamente real Puedes hacer planes a cualquier hora e ir a cualquier lugar Ir a la lavandería a las 12 de la noche hacer la compra a las 4 de la mañana o hacer absolutamente todo lo que te apetezca porque los planes en Nueva York son ilimitados Realmente, si te aburres, es porque quieres En cualquier rincón puedes encontrar algo que te sorprenda y que no te esperas y es lo que hace que al final acabes amándola Tengo que confesar que hay otra cosa que me encanta de la ciudad y en la que coincido con esta señora con la que me encontré por la calle Y lo que más me gusta es la comida de aquí La comida Perritos calientes, hamburguesas la pizza de un dólar cupcakes, pancakes y en que otro lugar del mundo puedes encontrar masa de galletas sin hornear y que te la sirvan en un cucurucho o en una terrina como si fuera un helado Además, mi debilidad son los bagels me encantan, los amo y sobre todo con cream cheese es mi preferido y es lo que más echo de menos de la comida de allí siempre que no estoy Aunque es verdad que Nueva York tiene muchísimas cosas buenas también tiene algunas que no son tan buenas pero esa es solo mi opinión Hay muchas personas que no están de acuerdo y que no le ven nada malo a Nueva York Lo peor posible aquí Me hace un tiempo para pensar en algo malo No puedo encontrar nada malo en Nueva York He estado aquí 44 años cualquier cosa que es malo no me llamo Yo creo que tenerla tan idealizada como para no ver cosas malas no es muy bueno No es una ciudad limpia eso es algo que sabe todo el mundo y también es una ciudad en la que puedes tener muchas oportunidades pero que también tienes que trabajar muy muy duro para conseguirlas Y con eso no puedo estar más de acuerdo Si lo puedes hacer en Nueva York lo puedes hacer en cualquier otro lugar pero para ello Andrés habrás tenido que aprender en una ciudad que es muy dura en la que hay que trabajar muchísimo para conseguir las oportunidades y que te hace madurar como ningún otro lugar Para mí fue un sitio en el que aprendí mucho crecí mucho y también me di cuenta de que la gente cuando pasa demasiado tiempo allí se les empieza a endurecer un poquito el corazón Así que en el fondo no estoy tan descontenta con haberlo abandonado a tiempo antes de volverme tan fría como son muchos neoyorquinos Pero aún así he de decir que eso no quita para que la considere mi ciudad favorita en el mundo que sea muy muy feliz cuando estoy en ella y que tenga una especie de adicción que hace que sea imposible que no la ame con todo mi corazón ¡Suscríbete al canal!